¡Cinco de líneas tardes, la mística de los pobres! ¡Cinco de líneas tardes, la mística de los pobres! ¡Cinco de líneas tardes, la mística de los pobres! ¡Cinco de líneas tardes, la mística de los pobres! ¡Cinco de líneas tardes, la mística de los pobres! ¡Cinco de líneas tardes, la mística de los pobres! ¡Cinco de líneas tardes, la mística de los pobres! ¡Cinco de líneas tardes, la mística de los pobres! ¡Cinco de líneas tardes, la mística de los pobres! ¡Cinco de líneas tardes, la mística de los pobres! ¡Cinco de líneas tardes, la mística de los pobres! ¡Cinco de líneas tardes, la mística de los pobres! ¡Cinco de líneas tardes, la mística de los pobres! ¡Sincavín! 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 Siento mí, Siento mí, Siento mí, Siento mí Siento mí. Siento mí, Siento mí, Siento mí. 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 Siento mí, Siento mí, Siento mí. Siento mí, Siento mí, Siento mí. Siento mí, Siento mí, Siento mí, Siento mí. Siento mí, Siento mí, Siento mí. Siento mí, Siento mí, Siento mí, Siento mí. Siento mí, Siento mí, Siento mí. Siento mí, 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 Siento mí, Siento mí, Siento mí, Siento mí, Siento mí, Siento mí, Siento mí. Siento mí, Siento mí, Siento mí. Siento mí, 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 Siento mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias Santiago!